Olvídate de todo, menos de mi Y vete a donde quieras, pero llévame en ti Que al fin de tu camino, comprenderás tus males Sabiendo que nacimos, para morir iguales Olvídate de todo, menos de mi Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas, que presenció la noche Que te entregaste a mí El viejo seguirá, su marcha interminable Quién sabe a dónde vayas, quién sabe a dónde acabes Y Dios, te seguiré, por cielos y por mares Rompiendo mi destino, para morir iguales Olvídate de todo, menos de mi Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas, que presenció la noche Que te entregaste a mí El tiempo seguirá, su marcha interminable Quién sabe a dónde vayas, quién sabe a dónde acabes Y Dios, te seguiré, por cielos y por mares Rompiendo mi destino, para morir iguales Olvídate de todo, menos de mí Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma Los besos que te di, los besos, las caricias Y tantas otras cosas, que presenció la noche Que te entregaste a mí